A aquellos que me brindaron una mano de ayuda, una palabra de consuelo, un momento de compañía, gracias. Es hacer el amor, es una conexión preciosa. Sí parece que nos estamos besando. Un día que le conté de una movida acá que tuve. Es que no le cuentes cómo te mueves. Charlie me hace enojar mucho, pero también acepto que lo quiero mucho. Yo acepto que todas las mañanas llego enojado. Sí. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí. Pero no soy mala persona, soy muy tierno. Yo andaba buscando mi media naranja, muchachas. Ahora voy a buscar una papayita o algo diferente. ¡Oye! ¡Huelo! Sí, huelo es medio raro. ¿Le queda a usted el corazón? Hay medio, un poquito más. Mira, en este, Pavo. Ay, Carlos. Es muy importante que su esposo le ayude. Gracias, mi amor. La clave del éxito está en que cualquier cosa que hagas, sé sincero, sé honesto y sé real. Oye, mujer, yo me he enamorado de ti y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel. Bueno, Julie Salomán, Salomán. Mucha piña. Es por hora de que te puedas embarazar de niña por los haces. Que nazca una niña. No se vayan sin desayunar. ¿Qué? Que si te comes un melón, ¿te sale un niño pelón? Miserable. No, yo tampoco sabía. No sean pasados, no digan así a Carlitos en buena onda. Valkiria, fue donde fuiste con tus hijas. Este lugar donde va a ti. No, eso es Valkirico. Eso es Valkirico, eso es otra cosa. ¿Dónde usted? Ay, esto, esto, ni en Hollywood, ¿lo ves, muchachos? ¡Muchachos! Toma tú, mi hermosa. Gracias, esclavo. Ay, esclavo, muchas gracias. ¿Me puede pitar la uña? No digo tanto. Hoy tienes que decirme todo bueno. Ah, no, no, no. Todo bueno. Oye, tú eres guapísima, amiga. En verdad, son unos fregones y estoy muy orgullosa. Ay, sí. Gracias, Chavate, que agradezco mucho. Te agradezco, Chavate. ¿Qué? 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 Lo que digo todos los viernes, amo mi chamba. Soy fan del programa. Ah. La neta, soy fan del programa. ¿No sé? Nosotros también. La neta, soy de lainte, amén. No sé. Estoy aquí. ¿Qué?